En este vídeo veremos cómo aplicar patrones circulares. Esta función se encuentra dentro del panel de patrones. En la ventana gráfica tenemos un sólido en forma de cilindro de poco espesor. Es la parte o la pieza que vamos a utilizar para aprender a aplicar esta función. Los archivos de este sólido antes y después de aplicarle los patrones los he dejado en el link que se indican en la descripción de este vídeo. Para realizar un patrón debemos tener una forma o figura que deseamos aplicar ya sea en forma circular o en forma rectangular. En este caso será el pequeño sólido cuya forma es un rectángulo. Para poder ver las dos opciones de patrones que podemos realizar con esta función. Así que activamos la función de patrón circular. Observe siempre las señales del programa. Aparece la ventana de configuración de esta operación. Esta ventana tiene varios botones. Los dos primeros son para seleccionar una característica que es una operación o para seleccionar un sólido. Por defecto está activa la primera opción que es nuestro caso. Para seleccionar una característica. Por eso está en fondo celeste. Al costado hay cuatro botones. El primero es para seleccionar esa característica o esas características porque se pueden seleccionar varias. También está activa por defecto. Las dos siguientes que están abajo son para seleccionar el eje alrededor del cual se van a formar los patrones o duplicar esta característica que seleccioné anteriormente. Con el primer botoncito selecciono el eje y con el segundo le cambio la dirección de giro. Veamos. Me acerco al sólido y este se resalta con líneas punteadas de color verde. Cada característica como un sólido completo. En este caso son dos. La base y el pequeño paralelepípedo que vamos a replicar. Tratamos de que ese pequeño sólido se sombree solo y lo seleccionamos. Al seleccionarlo cambia de color verde a color celeste. Se observa la ventana de la función. Dos botones están en fondo celeste y la flecha de selección está en color blanco. Eso me indica que estas dos opciones ya están aplicadas. Ahora debo indicarle al programa el eje alrededor del cual debe formar el patrón circular. Así que activaré la opción para seleccionar el eje. Observe cómo este botón cambia de color. Ahora debo fijarme en el eje de coordenadas que está aquí abajo en esta esquina inferior izquierda para ver qué eje debo seleccionar. Y tal como está ubicado el sólido debo seleccionar el eje Y. Para seleccionar esta dirección puedo usar las aristas de algún sólido. Pero en este caso no tengo un sólido con aristas. Es un cilindro. Así que debo usar los ejes de coordenadas. Entonces voy al navegador del modelo, abro la carpeta de origen y selecciono el eje Y. En la ventana de la función el botón de cambio de dirección se ha activado. También se ha activado la opción para establecer la cantidad de patrones y el plano angular donde se formarán esos patrones. En la ventana gráfica en el sólido se han formado los patrones en color verde. Esto me sirve para verificar si estos patrones son los que deseamos. En cantidad de patrones hay 6 por defecto. Dejaré ese valor. En el ángulo del espacio a usar se tiene 360 grados por defecto lo que equivale a una vuelta completa o a todo el sólido que en este caso tengo como ejemplo. Es lo máximo que se puede seleccionar. Pero lo voy a cambiar. Le pondré 270 grados. Para poder visualizar mejor este patrón voy a poner el sólido en su vista superior. Así que voy a mover esta vista en el cubo de vistas. Ahí puede ver como las 6 figuras forman 270 grados en dirección del giro establecido. Voy a cambiar el giro para que vea el efecto. Y como puede ver las 6 figuras se forman en sentido opuesto. En la sección de orientación tenemos dos opciones. Por eso es que esta característica la dibujé en forma rectangular. La primera opción que está activa por defecto es para girar los patrones completamente. Por eso en esta figura se ven todos los rectángulos girados. Y la segunda opción es para girar los patrones pero sólo su ubicación. Pero la figura que voy a replicar no va a girar. Permanece fija. Voy a activar esta segunda opción para que note la diferencia. Y observe, los rectángulos no giran, permanecen fijos y se replican alrededor del eje seleccionado y por un espacio de 270 grados. En la ventana de ubicación de los patrones en la parte inferior tenemos la opción para mover el plano medio. Al aplicar este plano de giro en 270 grados se va a notar mejor la aplicación de esta función. En este caso el espacio de 90 grados o el primer cuadrante no tiene patrones porque sólo es seleccionado 270 grados. Si activo el plano medio, observe, se quedará sin patrones el cuarto cuadrante. Voy a cambiar la dirección del eje. Hago clic y observe, si cambio esta dirección del eje, el espacio que queda sin patrones es el tercer cuadrante. Y si desactivo el plano medio, se quedará sin patrones el segundo cuadrante. Con esto tengo todas las combinaciones posibles de dónde y hasta dónde quiero ubicar los patrones en una figura cilíndrica, como en este caso, para aplicar patrones circulares. Así que terminado esto voy a finalizar la operación y ya tengo el patrón rectangular completo con este ángulo de 270 grados. Voy a activar la orientación isométrica con el cubo de vistas. Lo voy a regresar a su orientación original y ahora voy a guardar el sólido. Ya lo había puesto con un nombre final, así que solamente lo voy a guardar. Pues bien, eso es todo por hoy. Te espero en el próximo vídeo.